Otro, otro, otro Cayetana Espérense, Mónica Daniela Dale un abrazo El abrazo, el abrazo Feliz día ¿Ya? Pero sigue, mira, Emilia, a ver, mira Cayetana, a ver Dale un abrazo, pues, para que se haga bonita ahí, eso ya Eso ya Muy bien, venga para acá, doña Elena Feliz día, mira, mire Ya, Elena Miren acá, miren acá ¿Tiene la foto? La foto Ya, muy bien Luana Dale un abrazo, pues, y ya Un abrazo A ver, miren, Emilia Miren, acá están dos Acá las dos, miren Abrazos Ya sonríe, pues Ya Ya, ven, este Dale el abrazo Dale el abrazo a ella Ya va a dar cintilla Ya A ver Dale un abrazo Un abrazo, un abrazo Ahí está, Mónica Ahí está, Mónica Mi mano sale tú Mismo, vamos Sí No Ahí va Ahí va Ya, Braulio Braulio, vamos ¿Otra? Braulio Braulio Ya Ya Dale un abrazo a la radio Mirando para acá Acá, acá Acá, Braulio Acá Mónica Mónica Mira un abrazo a la radio Ahí, ahí Ven acá Braulio 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 Ya Ya Mónica Daniela No, porque yo soy mí Ya, a ver A ver Acá La cámara Mirá a la cámara A la cámara Mirá Mónica No, no Otra, otra, otra Está muy buena Mónica, mira Ya que El Matías Te hago un buen regalo Ya Matías No Hay que ponerlo acá Ya A ver Pero Matías Matías Ven Matías Mira Matías Mira Mira la cámara Matías 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 Mira 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 ¡Suscríbete al canal!